bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un nuevo tutorial de la mano de nuestros amigos colaboradores de bit2me en el cual vamos a explicar cómo funciona la sección de trading además de esto también vamos a hacer un sorteo en el cual repartiremos 100 euros en bitcoin a dos participantes si quieres participar te animo a que te quedes hasta el final del vídeo ya que allí explicaremos cómo puedes hacerlo además utilizaremos para repartir los premios la nueva función que han incluido el bitum de criptomonedas se llama bit2me pay con la cual podemos mandar o recibir bitcoin y criptomonedas de forma muy fácil simplemente con un número de teléfono o una cuenta de correo electrónico como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes un artículo acerca de qué es y cómo funciona bit2me también te explicamos cómo puedes crear una cuenta paso a paso realmente es muy fácil te va a llevar menos de cinco minutos y también destacamos todas las novedades que nos ofrece este exchange de criptomonedas número uno en españa entre estas novedades podemos destacar el bitum de criptomonedas que te comentábamos anteriormente también tienes la sección de bit2me academy en la cual encontrarás muchos cursos con certificado y 100% gratuitos hay algunos que sí que son de pago pero tienes muchas opciones y mucha variedad totalmente gratis realmente es una oportunidad muy buena que no deberías dejar escapar ya que formarse en el mundo cripto es realmente muy muy importante además de esto también te explicamos de forma gráfica cómo puedes crear una cuenta cómo puedes fondearla y empezar a comprar o vender criptomonedas de forma muy sencilla además de esto también hace unas semanas salimos a la calle a preguntar qué opinaba la gente sobre bitcoin y criptomonedas realizamos este vídeo que te estará saltando por aquí arriba el cual te ánimo a que visualices y si te gusta el contenido que estás viendo por supuesto te puedes dejar un like y suscribirte al canal ya que con este pequeño detalle nos va a ayudar muchísimo a seguir realizando este tipo de vídeos y ya con la sesión iniciada podemos empezar a operar dentro de la sección de bit2me trade para encontrar esta parte en concreto simplemente en la pestaña superior derecha aquí dentro tenemos la sección de 3 y para poder empezar a operar necesitaremos tener fondos en nuestra cuenta para ello simplemente pasamos el cursor sobre la pestañita de aquí arriba donde tenemos nuestro saldo el cual nos mostrará nuestro saldo en wallet y en trading podemos ver que prácticamente no tenemos nada en nuestra cuenta de trading y para añadir estos fondos simplemente clicamos en esta opción y podemos ver que nos da dos opciones por un lado tenemos el euro y por el otro bitcoin ya que de momento únicamente podemos hacer trading con la criptomoneda bitcoin con el par bitcoin euro pero bit2me es un exchange que realmente no para de desarrollar y de implementar nuevas actualizaciones y funciones con lo cual muy próximamente seguro que tendremos muchas más criptomonedas para poder hacer trading lo iremos viendo en el canal te animo a que te suscribas y te dejes un like ya que nos ayudarás a seguir creando más y mejor contenido bien para añadir estos fondos simplemente tenemos aquí la pestaña de añadir o retirar clicamos aquí y nos dará las dos opciones principales tenemos añadir saldo y retirar en este caso queremos añadir en nuestra wallet no tenemos euros simplemente tenemos bitcoin pero si tú tuvieras euros fondeados te aparecería también esta opción de euros todas las transferencias que realicemos entre nuestras cuentas de bit2me es decir desde nuestra wallet a bit2me trade o al revés no nos va a costar ningún tipo de comisión es completamente gratis en este caso seleccionaremos nuestra billetera de bitcoin y aquí abajo en este pequeño recuadro nos pregunta cuánto dinero queremos añadir actualmente nosotros tenemos 217 mil satoshis vamos a añadirlos todos y simplemente le damos a la pestaña de añadir saldo podemos ver que el depósito ha sido creado con éxito y a partir de este momento con nuestra cuenta fondeada ya podremos empezar a operar cabe destacar que las comisiones por hacer trading dentro de esta nueva función de bit2me son muy competitivas ya que realmente estamos pagando un 0.26 por cada transacción que realicemos pero es que actualmente están con un 20% de descuento y podemos ver que hasta el día 25 de julio tendremos este descuento bien y para operar realmente es muy sencillo tenemos tres opciones principales que son la del límite también tenemos mercado y stop limit empezando por la opción de mercado que es la más sencilla que tenemos para poder utilizar empezaremos explicando cómo funcionan estos dos recuadros que tenemos podemos ver que en la parte izquierda tenemos para comprar bitcoin y en la derecha para vender la primera opción que nos indica es el precio al cual compraremos bitcoin la segunda es la cantidad en este caso la cantidad de satoshis o bitcoins que queramos comprar y por último el total en euros que vamos a gastar para hacer este intercambio por euros y bitcoin aquí abajo si nos fijamos podemos ver que tenemos un 25 50 75 o 100% estos porcentajes representan la cantidad que vamos a gastar de forma automática intercambiando nuestros euros por bitcoin un poco más abajo tenemos el botón de comprar con el cual ejecutaremos la orden para comprar a precio de mercado el bitcoin que deseemos por el otro lado tenemos la opción para vender bitcoin y funciona exactamente igual en primer lugar tenemos el precio del bitcoin a precio de mercado a continuación tenemos la cantidad que deseamos vender por último tenemos el total que recibiremos en euro y abajo tenemos también los porcentajes en este caso para hacer el ejemplo vamos a vender el 50% de bitcoin que tenemos en nuestro balance y simplemente le daríamos a la pestaña de vender automáticamente como puedes observar la orden se ha creado de forma correcta y ya tenemos estos 31 euros en nuestro balance si pasamos a ver cómo funciona la siguiente opción tenemos límite en la cual podremos añadir órdenes de compra o de venta según nosotros consideremos que el precio vaya a subir o a bajar esta opción de límite realmente es muy interesante ya que nos da muchísima libertad permitiéndonos poner estas órdenes de compra o de venta para poder incrementar nuestros satoshis o euros por supuesto esto no es ningún tipo de recomendación de inversión y nada por el estilo simplemente vamos compartiendo nuestras experiencias bien y para poder explicar mejor cómo funciona la opción de límite podemos observar en este recuadro que aquí tenemos el precio actual de las últimas compras y ventas que se están realizando en bitcoin y euros y aquí arriba tenemos las ventas que se están realizando las cantidades de bitcoin que se están vendiendo y en la parte inferior tenemos las compras que se están realizando en la parte izquierda tenemos la gráfica con todas las funciones profesionales indicadores y demás con la cual nos permite realizar una previsión o un análisis técnico para ver cuál va a ser el siguiente movimiento del bitcoin dentro del espacio-tiempo que nosotros queramos tenemos diferentes opciones para configurarlo también podemos modificar el tipo de vela que queremos visualizar como por ejemplo tenemos barras también tenemos velas huecas etcétera tenemos muchas opciones aunque a mí me gusta el de las velas que es el más popular y el más utilizado generalmente además también nos permite ampliar la gráfica para poder tener un aspecto visual muchísimo más cómodo y de esta forma poder realizar un análisis mucho más preciso como decíamos podemos cambiar el indicador horario vamos a ponerlo en una hora y aquí dentro también tenemos muchísimas herramientas para poder analizar la tendencia y demás en este caso y como podemos ver el precio del bitcoin está actualmente bajando vamos a poner una orden de compra más o menos sobre el último pico más bajo que ha tenido que es aproximadamente en 27.876 euros y lo vamos a dejar puesto en la opción de límite para ello simplemente vamos aquí a la opción de límite y aquí dentro introduciremos el precio al cual queremos comprar hemos dicho que el precio va a ser de 27.800 euros introducimos la cantidad 27.800 y aquí abajo le damos al 100% es decir gastaremos nuestros 31 euros para comprar esta cantidad que tenemos aquí en satoshis si el precio llega donde nosotros estamos pronosticando se activará la orden y directamente pasará a nuestro balance esta cantidad de 100.000 satoshis simplemente le damos a la pestaña de comprar y automáticamente podemos ver que la orden ha sido añadida aquí la tenemos si quisiéramos borrarla simplemente le daríamos a esta pestañita y los euros volverían de nuevo a nuestro balance para realizar una venta sería exactamente igual simplemente en la pestaña de la derecha aquí introduciríamos el precio por el cual queremos vender nuestro bitcoin en este caso para mostrar el ejemplo vamos a vender nuestra cantidad a 30.000 es decir vamos a poner una orden a 30.000 y introducimos la cantidad en este caso le vamos a decir el 100% venderemos nuestros 100.000 satoshis por 32,62 euros si el precio llega a los 30.000 ya que la orden que nosotros estamos añadiendo únicamente se ejecutará cuando llegue a este precio bien y ya por último nos queda detallar cómo funciona la parte del stop limit la cual realmente es una herramienta muy poderosa que puede ayudarnos a mitigar al máximo nuestras pérdidas básicamente es una herramienta que nos ayuda a protegernos de la alta volatilidad que tiene el mercado por ejemplo actualmente el precio del bitcoin lo podemos ver a 27.547 euros aproximadamente pero como ya sabrás el precio del bitcoin es extremadamente volátil y de un día a otro lo podrías ver directamente en 20.000 o incluso lo podrías ver en 30 o en 40.000 sin ningún tipo de problema aquí es donde entra esta herramienta de stop limit con la cual podemos determinar hasta qué punto estamos dispuestos a asumir una pérdida por ejemplo si el precio va a la baja y actualmente está en 27.500 euros queremos asumir una pérdida hasta por ejemplo los 25.000 a partir de 25.000 euros si sigue bajando nosotros venderíamos cambiaríamos nuestra posición de bitcoin a euros y nos resguardaríamos de esta forma congelando nuestro dinero para cuando volvamos a ver una tendencia alcista o cuando nosotros consideremos volver a entrar al mercado de la misma forma podríamos hacerlo al revés es decir si tenemos los euros en nuestro balance y el mercado vemos que sigue siendo bajista y no queremos entrar hasta que veamos unas señales claras e indicadores que nos estén diciendo que la tendencia va a volver a ser alcista haremos exactamente igual añadiendo una orden y un stop en el justo preciso momento que nosotros queremos volver a entrar al mercado esto está explicado a grandes rasgos de forma muy básica para que entiendas cómo funciona pero el tema del stop limit requiere bastante más estudio e investigación ya que realmente deberías hacer un balance de tu portfolio deberías saber cuál es el porcentaje exacto que estás dispuesto a perder o cuál es el que estás dispuesto a arriesgar para tener determinadas ganancias y demás pero de momento para tener unos conceptos básicos creo que es más que suficiente si te gustaría que hiciéramos un vídeo más completo acerca de cómo funciona el stop limit o los stop loss de otros exchange lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios y si vemos que hay mucha gente interesada realizaremos un vídeo en mayor profundidad y bien para mostrar el ejemplo de cómo funciona el stop price tenemos aquí arriba el precio al cual queremos que se active ya que básicamente es como si fuera un gatillo que activa la orden del límite por ejemplo tenemos el precio a 27.500 como ya hemos dicho pero no estamos dispuestos a perder más de 25.000 es decir si baja más de 25.000 euros introducimos la cantidad en el stop price de 25.000 y justo abajo en la límite introduciremos 24.800 lo que conseguimos con esto es que si el precio del bitcoin llega a los 25.000 automáticamente el stop price se ejecutará dando paso a la orden límite que tenemos aquí abajo de 24.800 abajo tenemos la cantidad que nosotros venderemos de bitcoin y directamente tendremos en nuestro saldo de euros en el caso contrario si quisiéramos comprar bitcoin utilizando el sistema de stop limit sería exactamente igual por ejemplo si creemos que cuando el bitcoin alcance el precio de 29.000 euros va a seguir la tendencia alcista simplemente en el stop price deberíamos poner la cantidad de 29.000 euros a continuación abajo tendríamos el límite de orden en el cual introduciríamos por ejemplo a partir de 29.100 euros que sería cuando empezaría a comprar es decir el stop price que actúa como un gatillo saltaría a partir de los 29.000 euros y directamente a partir de los 29.100 empezaría a comprar la cantidad que nosotros queramos intercambiaríamos nuestros euros nuevamente por bitcoin por último nos faltaría mostrar una pestaña que tenemos en la parte superior en la cual podemos ver todo el historial de las operaciones que vayamos realizando y ya para ir finalizando antes de pasar a ver cómo participar en el sorteo que vamos a regalar 100 euros en bitcoin si quieres seguir profundizando acerca del trading o de cualquier otro concepto de las criptomonedas te animo que visites bit2me academy ya que aquí dentro encontrarás además de los cursos que te mencionábamos anteriormente más de 400 artículos clasificados acerca de las criptomonedas te animo a que le des un vistazo tienes todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y toda esta información es 100% gratuita bien y ahora ya sí para finalizar el vídeo pasemos a ver cómo puedes participar en el sorteo que vamos a realizar junto a nuestros amigos colaboradores de bit2me en el cual vamos a regalar dos premios de 50 euros cada uno de ellos en bitcoin los requisitos que debes cumplir son muy sencillos el primero de ellos es dejarte un buen like y dejar un comentario en este mismo vídeo dando tu opinión acerca de bit2me trade ya que los participantes que seleccionemos para realizar el sorteo serán todos extraídos de los comentarios de este mismo vídeo también debes suscribirte a la cuenta de satoshi factory en youtube y por supuesto también a la de bit2me recuerda que te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y ya por último deberás estar suscrito a nuestras cuentas de instagram tienes la cuenta de bit2me y también tienes la cuenta de satoshi factory anunciaremos a los ganadores a través de instagram y tienes de plazo para poder participar hasta el día 26 de julio así que te animo a que lo hagas son 50 euros de premio que la verdad es que no están nada nada mal y además para entregar estos premios utilizaremos la nueva función de bit2me pay es un bitum de criptomonedas es instantáneo y totalmente gratis con el que se pueden realizar todo tipo de micropagos en criptomonedas es una auténtica revolución y una oportunidad que no puedes dejar pasar muchísima suerte a todos los participantes espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto